Rodríguez, escuchame. No, escuchame esta reunión antes de que se vea. Y tengo una pregunta, no sé si se me acuerdan bien. ¿Cuántas? Sí. Nosotros teníamos industria, academia y gobierno, esos son los los actores, digo, ¿no? Y acá, ¿cuánta gente se puede andar a la mano de la industria? O sea, ¿son productores o agricultores? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y a la academia? ¿O de la ciencia y administración? 12, 14, 15. ¿Y el gobierno? Perfecto. Entonces, están todos, ¿no? Están todos. No, yo algunas cosas. Veía lo mismo que conversamos en la mañana, ¿no? O sea, los temas, las problemáticas que plantea Enrique, la madura, la estabilidad, productividad, etcétera, etcétera, mercado, distancia, comunes. Los problemas son comunes, las soluciones, cada uno verá cuáles son las que la acomodan, a su momento también, ¿no? Nosotros acá, el tema, desde hace diez años, no teníamos ni mucho apoyo del Estado, ni tampoco mucha disposición del sector privado a aportar en este tipo de concepto. Enrique, ahí estamos en una situación distinta. Mejorable, incluso, todavía. De las... Las fichas que veo ahí también, son temas que podrían salir hoy día mismo en una reunión en Chile, o en nuestro propio grupo de trabajo. Hay comunicación, etcétera. Así que... No son temas tan raros ni... Ni que no ocurran en otro lado. De las cosas que nosotros, como... No sé, no me llevo a ningún lado. Vamos en el tránsito de eso. Entonces, lo que hemos... ido aprendiendo, hemos ido capitalizando, tiene que ver uno, en comunicar. Para mí es muy importante. Y desde dentro, hacia afuera. O sea... Eh... No quiero... Ser otro referente, pero... Yo estuve en la... En el inicio de este consorcio, y después estuve cinco años en otra cosa, y volví... en 2010, ¿no? Pero reconozco la agencia y concluida, pero yo era una de las empresas que estábamos con él. Y cuando volví en 2010, me di cuenta que... los socios de la empresa, los socios tecnológicos, privados, no tenían conciencia de lo que se habían hecho. O sea, no sabían el trabajo que había, los resultados que había. Porque algunos decían, bueno, es que estamos trabajando, todavía no tenemos resultados. Eso no hay nada que contar. Pero todo el esfuerzo que se estaba haciendo entre los cien cosas, no se habían contado suficientemente. O bien, las formas en que contábamos no eran adecuadas para la otra parte. Y una charla, ¿cierto?, donde me hablan de cosas muy científicas, las personas se van y se van. Porque en el posible momento que no entiendo nada, me equivoqué a la reunión. Entonces, ¿cómo? Buscamos una forma de comunicarse desde dentro hacia afuera que sea afectiva. Y si hace falta como bonito, esto como esto. Basta que nos entendemos. Entonces, nos da por ciento que el productor va a entender muchas de las cosas de investigación que están haciendo y no es así. Entonces, ir y preguntar. ¿Lo entiendes? ¿Te parece bien? ¿Estas es la forma en que quieres recibir las cosas? Etc. En eso mismo, de comunicación, el que los productores no estén preguntando, no significa que no tengan interés. Pero no han tenido las cosas. Está bien. Pero están interesados. Lo que pasa es que tienen otras cosas que hacer. Así como... Entonces, ¿de qué manera se busca el informe? Un ejemplo. Nosotros, de cada día, lo que hacemos, tomamos la diapositiva, lo ponemos en un PDF y lo mandamos. Así, sin más. Ni con anécdotas, ni informes. Simplemente para que sepan que hubo una actividad y que haya resultado una forma atractiva, pero que sea real. En algún momento, o sea, que hemos... No nosotros, pero el gobierno de Chile, en este afán de buscar cómo aumenta la cooperación público-privada, a medida de asesores, casi todos concluyen que el tema de las confianzas es fundamental. Y que para poder hacer sus actividades, cualquiera sea, casarme, formar una empresa para desarrollar un proyecto, necesito confianza. Entonces, ¿en qué? ¿Cómo logramos? A mí me parece, a mí, los resultados, finalmente, lo que generan. Por decirle, bueno, me va a encargar a Norberto que hay en el seminario y lo hace, son resultados. Me va a encargar que al grupo de lista que hagamos una gira tecnológica y esa gira, son resultados. el resto, entonces, se tienen que generar más resultados de lo que se está ocurriendo. Si las metas son demasiado altas, los resultados no se generan y la confianza se quiebra. O sea, bajarlo a, cuando hay un programa, cuando va a partir ya, los próximos siglos van a tener lo más real posible. involucrar a todos los actores, y elegimos, si no está el gobierno presente, yo lo veo difícil. El gobierno desde el punto de vista del financiamiento y también, por ejemplo, en el fondo, en la que lo fue carrera, a la autoridad, que ayuda con los ingresos materiales, la academia y la industria, pero la industria tiene que estar también, muy bien lo presentada. O sea, no, si alguno, si algún proyecto lleva, eh, lleva muy complicado los participantes de la industria, en términos del aporte de dinero, eso está condenado a fracaso. Por cuanto hay una dificultad, eh, no puedo seguir acompañándote. Los 10 mil dólares, los que termino, no se quiera, no puedo seguir acompañándote. Entonces, tiene que ser, la industria presente, porque son los usuarios los que van a requerir, los que están más cerca del mercado, los que, los que, lo que le está diciendo, el empacador, mira, no me manden más de esa, porque viene con mucho de esto, etc. O los calibres. Entonces, tienen que estar todos. Perdón a los bajaderos, pero... Y lo otro, que son dos culturas. O sea, nosotros aquí mostramos, una experiencia de Rundán, y yo mencionaba por ahí, yo conozco experiencia en España, muy buena, de Murcia, porque hay tanto un plan adentro, de UAS, productor que pensé que nunca se iban a juntar, porque eran peleadores de un día entero. Ahí están. Pero eso no está sendo problemas. O sea, todo el día tenemos problemas. Todo el día tenemos problemas, con las dos culturas que se chocan. Con la cultura biográfica de ahí, las instituciones públicas, con la... cultura, a veces, o por la que arranca sin avisarle a nadie son problemas todo el tiempo pero se discuten y se realizan y por eso comenzamos a poner eso es como su matrimonio no hay que tener un matrimonio ni perfecto ni que se abra profundamente pero es un matrimonio que está intentando salir adelante con todos los problemas entonces eso también hay que tenerlo muy claro porque bueno, va a poner así y no es un signo de que vamos mal o que tenemos problemas porque discutimos si no se discuten es porque ya nadie le interesa entonces, no, yo creo que no lo hago ojalá que no diga la discusión pero es así, lo último incluso dentro de línea y lo empezamos con el río de almuerzo tenemos gente que vemos en común unos ojos en asociarse con la empresa privada e incluso en el libre de crédito y otros que por ningún motivo no, no estamos dispuestos nosotros nos debemos a intereses superiores no sé cómo lo resuelto supongo que ahora que ya nos llevamos casi 10 años y ven que los grupos de trabajo que están en torno a esto están entusiasmados o qué sé yo y los que no están con esta moda lo acepto, no sé se acercan más pero no es fácil para nadie y dentro del sector privado tampoco hay gente que dice que está loco ustedes le dieron por ejemplo que con eso termino a veces nos ocurre el sector privado de manera que va teniendo resultados y dicen ¿por qué esto no lo hacen nosotros? si me vinta yo soy general y digo pero es que eso eso me va a ocurrir porque no es cierto Humberto Prieto solo que lo contratamos Humberto y 15 personas que lo hacen en Humberto y las 4 personas que lo apoyan no sé Gerard que lo habíamos de la mente definitivamente lo habían 5 o 6 personas profesionales profesionales sin contar los técnicos de campo entonces uno lo ve ve que solo viene traerse a Luis Miguel y canta solo y con toda la banda con toda la orquesta y la orquesta es la que hace que suene y eso al menos en Chile en la dimensión de industria que tenemos no somos capaces no somos Monsanto no somos no sé quién entonces estamos obligados en el caso nuestro a convivir con estos compañeros que bueno serán exactamente lo que uno quiso quería pero pero es nada es lo que hay es lo que hay